De la Candelaria Bueno, ¿y cómo haces una tradición o no? No, yo venía buscando... ...y todo eso... ...que la mamá... ...y se tomó más que... ...a la pregunta se la ponía y le ponía para... Oye, me dijeron que por qué el 6 de enero... ...yo la única señora, pues como llegaron viajando a pie... ...los de 4 Reyes Magos... ...llegaron... ...el 6 de enero... Era medicado... ...pero... ...o salió, y cambió... ... riblé, salió... Este es el presidente... ...que el equipo se flipó... Ese es el partido fue cantamiento ...como el presidente producción... ...uactualmente cerró... ...y el equipo se...